En la escala del estrés, los divorcios ocupan un puesto muy alto. Enfermedades, muertes, divorcios, cambios de trabajo y mudanzas, son situaciones que nos provocan un altísimo estrés y en las que tenemos que tomar conciencia de que hay un inicio y hay un final, que algo se acaba, esto es lo que nos cuesta tanto, 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 tanto. Ya digo, y lo he dicho en otros vídeos, nos cuesta porque sentimos que ante esa situación o ese evento, lo que continúa es la nada y en realidad continúa la vida, continúa nuestra existencia, ya sea en este plano o ya sea en otro plano. Si no, no tendríamos tanto miedo, yo creo, a poder trascender determinadas situaciones. Y hablando de un duelo por un divorcio, yo creo que es tan, 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 tan importante que la persona pueda comprender cuál ha sido el aprendizaje de esa relación, que pueda ver cómo, si yo obtengo un determinado resultado, lo voy a poder proyectar y trasladar a otras relaciones. Pero si yo no sano en origen a esta pareja, la voy a materializar en otras que van a tener el mismo contenido. Y finalmente caemos en el día de la marmota porque repetimos y repetimos y seguimos haciendo más de lo mismo con una pareja o con la otra. Hay gente que incluso puede separarse pero no divorciarse, que la palabra divorcio se le hace tan grande que prefiere mantener el estatus de separada pero no divorciada, o sea que viven en casas diferentes, tienen vidas cada uno en su lugar, los hijos pueden estar un tiempo con uno, un tiempo con otro, o hacer su vida si son mayores, pero no conciben el plantearse legalmente una separación y menos un divorcio. Quizás por educación, por cultura, por familia, por sociedad, por lo que sea, pero cada uno sabe cuál es la limitación ante un evento en el que ya hemos dejado de compartir. Yo creo que toda relación es 50 y 50. 50 y 50 significa que yo voy a la relación con mis fortalezas y mis debilidades. Y a la relación le tengo que hacer crecer como si fuera una fuente a la que yo surto de condiciones relacionales como pueden ser el respeto, la fidelidad, el compromiso, el compartir, el querer cuidar al otro, la admiración, el hecho de tener valores comunes y querer engancharlos en la vida y en nuestros hijos, o sea, en lo que transformamos juntos. Y que si en algún momento esta parte, que es la relación que está entre las dos personas, se debilita, la podemos reanimar. Pero que habrá un momento en que tendremos que pensar, ¿esto sirve o no sirve? Y es un pensamiento compartido, es un pensamiento entre dos personas, porque si la relación es 50 y 50, la separación es 50 y 50. Y todo lo que ocurre en la relación es 50 y 50. Cuando la gente dice, no, es que me engañaba, me engañaba, se iba con otro o con otra, me tomaba el pelo, yo soy consciente de todo eso, si estoy del otro lado o soy inconsciente, pero de alguna manera participo en el juego de esa inconsciencia. Y ahí tenemos que mirar cuál es mi parte de responsabilidad en la pareja, cuál es mi parte de responsabilidad en este divorcio. Y asume tus 50. Asúmelo, haz un acto de fe en lo que te estoy diciendo, y asume tus 50%. No tordies al otro, a la otra persona, el 100% de lo que ha pasado. Asume que seguramente hubo descuido, hubo quizás no seguir llenando, hubo la necesidad de distraerse con otra cosa, hubo problemas en nuestra vida personal que nos alejaron de la vida relacional. Pueden haber tantas historias, tantísimas historias, que si tú en un momento resignificas el por qué estuviste en la pareja y por qué la pareja se acabó, tendrás un sentido diferente y podrás hacer el duelo de una separación, de un divorcio, de un estado en el que ahora ya no estás con la otra persona y podrás crecer. Otra de las cosas que nos coloca en la sensación de imposible un duelo con un divorcio es cuando hemos sufrido sensación de abandono. Cuando sentimos que el otro me deja. No, no nos deja ningún adulto, nunca. No se deja a un adulto, se deja a un niño. Un adulto decide cómo quiere vivir. Yo quiero vivir separado o yo quiero vivir en pareja, o yo quiero vivir contigo, o yo tengo ganas de experimentar una nueva posición y es tan lícito una cosa como la otra. No es ni mejor ni peor. Simplemente es un estado temporal. Yo un tiempo he estado contigo y un tiempo quiero estar solo o sola o crecer en otras circunstancias. Esto ocurre en todos los ámbitos, en situaciones en donde ya no queremos compartir algo de la misma manera en que lo estábamos haciendo y lo podemos hacer de otra forma. Esto nos pasa hasta con los amigos en algún instante. De decir, sí, muy bien, hemos tenido una época en donde nos hemos querido muchísimo, hemos compartido mucho, hemos crecido juntos o juntas y ahora puede tocar otra etapa y no pasa nada. No pasa nada cuando la herida del abandono, de la soledad y del miedo por lo que me va a ocurrir si yo no comparto un camino conocido, lo sabemos llevar adelante. Porque esa es de los grandes bloqueantes ante una situación de divorcio en donde ponemos trabas, empiezan las peleas, empiezan las historias, empieza la guerra de los robos. Que yo creo que no toca como humanos pensantes y dialogantes que nos podemos entender perfectamente y podemos hacer mejores cosas a nivel relacional. Y si hay hijos, por favor, papá, mamá, te pido, no hables nunca mal de la pareja. Nunca. Al contrario, respete y valora en tu hijo a la pareja. Si tú a un hijo, tú, hombre, le hablas mal de la madre, tú, madre, le hablas mal del padre, o las nuevas parejas hablan mal o mira, porque sí, y, y vais poniendo caras, el hijo sufre, sale lastimado. Es el que sale peor de este juego relacional. ¿Por qué? Porque él tiene un 50 del padre, un 50 de la madre y en su genética está incorporado. Cuando yo estoy atacando el 50%, estoy atacando al 50% de su persona. y eso hace un daño. A lo largo de la vida se va a arrastrar ese dolor si no es curado y si no es tenido en cuenta por vosotros, papá, que habéis tenido situaciones de dificultad con la pareja, pero no tiene nada que ver con los hijos. Una cosa es ser pareja y otra es ser padre. Y por favor, diferencia esa. Porque verás qué distinta es la relación con tus hijos y qué diferente es la relación con tu pareja cuando respetamos las decisiones de los demás, nos gusten o no. Y allí viene cuando se empieza el duelo por el divorcio. Aceptar que ha formado parte de nuestra vida esa pareja, que hemos crecido, que hemos construido, que hemos aportado, que ha llegado un momento en que ya así no nos queremos mirar y que preferimos mirar para otros lugares y que por eso nos marchamos. Y que si tenemos un bien común, como es un hijo, tenemos que pensar y velar por ellos para que tengan la mejor existencia posible, el mejor crecimiento humano y que vean que somos personas que respetamos a los demás, que amamos, a pesar de las diferencias amamos, que vamos a generar siempre una mejor situación de vida, no sólo para nosotros, sino para los otros cuando nos podemos colocar en esa posición. Y a pesar de que el divorcio es una situación dolorosa, puede conseguirse, pero hay que atravesar miedos, conflictos, trabas, mandatos, creencias y límites. Y una vez que lo superes, la vida vuelve a tener sentido para ti. Con todo mi amor, un abrazo muy muy grande. Que disfrutes de cada día. Que disfrutes de cada día.